Vamos a ver con el sombrero Ah, caray A ver, ¿dónde está el místico? De arriba el lópez Hasta acá, a ver, ¿dónde está el solís? ¡Dávate el hombre! De arriba Chalchis ¿A quién te parece, Isabel? ¿Dónde está el hombre? Vamos a ver, vamos a ver Vamos también Aplausos al juez, admite usted Todo cabranazo, ¡venga vamos a cantar esto! ¡Venga! ¡Arriba! 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 Para mí, el cariño, el perito que en la vida conocí Con su corazón, la grande como tus mazones En un día lo lleva a mí, con el sinistir ¡Ah! Con el que para mí, la fe, me resistí a caminar con mi amor En el amor, lo que le da nunca por mi muerte Y por mí, la voz, para no yo morar ¡Alega Bracito! Morenita, yo que estoy ¡Llega Bracito! En mi pecho te quedaste para siempre ¡Llega Bracito! ¡Llega Bracito! ¡Cuánto tiempo se hace siempre mal! Morenita, ¿cuánto año no estar contigo? Sin quien estás, yo veo a mi corazón El destino de tu corazón me arruinó. El destino de tu corazón me arruinó. El destino de tu corazón me arruinó.